¡Suscríbete al canal! Los dos grandes activos son la oposición, que es horrible, la peor de la historia, y el apoyo popular, que es muy volátil también. Hay que tener en cuenta eso, porque puede ser volátil. Hoy leí una encuesta rumbo al 2025, el año que viene, porque en septiembre, octubre, noviembre, se larga ya la carrera para las de medio término, ¿no? Para la legislativa, senadores, diputados. La libertad avanza 33.5%. Si hoy fueran las elecciones, sacaría 33.5%. El kirchnerismo 18.6%. El peronismo federal 8%, la izquierda 5.3%. El pro, peor que la izquierda, 5 puntos. El pro, la UCR el 4.7%. O sea, si vos sumás el pro y la UCR, que antes era, juntos por el cambio, no llegan al 9%. Que hoy la mayor fortaleza del pro... Es muy impresionante, ¿no? Venían del 41, ¿no? Hoy vale 10%, 15%. ¿Vos dijiste? ¿Vecinal dijiste el otro día? Vos dijiste. Un partido vecinal, sí. Hoy la mayor fortaleza del pro... Partido de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Así como el kirchnerismo es un partido del conurbano bonaerense, el pro es un partido de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, Edu, hoy la mayor fortaleza del pro, a mi modo de ver, son la cantidad de diputados que tiene. Diputados y senadores, pero básicamente diputados, porque eso hace... Y gobernadores. Sí, sí, gobernadores. E intendentes. Sí, pero los diputados sobre todo, porque lo necesita, y los senadores también lo necesita mi ley para esta, sobre todo, esta segunda fase de gobierno que dijo poner en marcha, ley de Ojarasca, bueno, y todas las cuestiones que ya sabemos. Si no fuese por esos diputados, yo no sé cómo sería la relación. Quizás sería otra. Porque mi ley necesita al pro. Sí, claro. Hoy lo necesita. Ahora, si a mi ley le va bien, en el cierre del liste de año que viene, ¿lo va a necesitar? Yo creo que va a terminar siendo... Eso lo hablé este fin de semana con alguien muy importante, y me decía lo siguiente. El gobierno va a tener que negociar distrito por distrito, porque no es lo mismo Mendoza que Córdoba, que San Juan, que Jujuy, en el entramado político. ¿Entendés? Una cosa es hacer un gran acuerdo nacional de la libertad de avanza, y otra cosa es hacer la libertad de avanza distrito por distrito. ¿Entendés? Perfecto. En Jujuy arreglo de tal manera, por ahí voy con el PRO, por ahí voy junto por el cambio, por ahí voy... ¿Entendés? Entonces, son cosas que va a tener que ir tejiendo a medida que vaya viendo el panorama. En Entre Ríos, por ejemplo, que se eligen senadores, y el gobernador es Rogelio Frigerio, del PRO, ¿qué necesidad tiene de dividir la libertad de avanza y el PRO, el voto, los dos oficialismos, y perder contra Unión por la Patria? Bueno, por eso. Entonces, ahí pueden hacer un acuerdo y se va a... En la provincia de Buenos Aires, tienen que hacer un acuerdo totalmente distinto. Está bien, claro. Pero me parece que ese es el tema central, todo lo demás no digo que sea anécdota. Pero la clave es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Píparo y Brindetti... La clave es la provincia de Buenos Aires y la clave va a ser el domingo, perdón, el lunes posterior a la elección, donde los títulos de los diarios digan, no sé, ganó Espert. Sí, o perdió Cristina. Ganó Cristina. Claro. Diego, no sé cuáles van a ser los candidatos, sé que Espert sí, no sé si Cristina sí. ¿Entendés? Yo no veo otra candidata hoy del... Algunos dicen que... Algunos me dicen que Cristina no va a ser candidata a diputada, otros me dicen que sí va a ser candidata a diputada. Otros me dicen que va a ser dos cosas, va a ser presidente del PJ a nivel nacional y candidata a diputada. ¿Qué sé yo? Veremos. Falta. Lo que pasa es que si Cristina encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia, que no renueva senadores... La provincia de Buenos Aires no. Que no renueva senadores como sí la ciudad de Buenos Aires, ¿el tema dónde va Massa? Bueno, Massa, yo creo que Massa, por lo que me contaron, duda en ser candidato. En el 25. Duda. Todavía no lo tiene... No lo tiene claro. Si ser o no ser. Ahí yo lo pondría con signo de pregunta. ¿Y qué hace el peronismo ahora con el proyecto este del gobierno de eliminar las PASO y de cambiar el sistema de votación? ¿Qué hace el peronismo que siempre, el kirchnerismo que siempre quiso eliminar las PASO? Y lo va a tener que eliminar. ¿Las elimina? Y lo va a tener que eliminar. Pero no puede ampliarse como pide Cristina. Viste que Cristina dijo, hay que ampliarse. Le hizo un guiño a Lustó. Se tendrán que ampliar ahí adentro. En el PJ. Sí, claro, obviamente. Claro. Y los sectores... O si no, todo por separado. O si uno a gran paso dice en frente de ellos. Lustó contra Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Lustó Santoro. No va a haber PASO. No, no, bueno, sí. O sea, tendría que haber una interna dentro de cada uno de los partidos políticos. Claro, esa es la paradoja. Y Lustó es radical. No, 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 por eso. Esa es la paradoja. Claro, bueno, por eso. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo que siempre quiso eliminar las PASO ahora que lo propone Miley? ¿Va a decir, la eliminamos y me quito la herramienta para poder ampliar como dice Cristina? No sé yo. Es interesante lo que puede ocurrir en los próximos meses. ¿Habrá gente que tenga ganas de ampliar con Cristina? ¿O habrá gente que quiera ampliar con otros? Yo no le descarto de duende. O Cristina armará su propio partido y el peronismo irá por otro lado. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, claro. Unidad Ciudadana. Y perdió. Y perdió. Pero después, aún habiendo perdido con Esteban Bullrich... ¿Y perdió por qué? Porque Maza iba por afuera, Randazzo iba por afuera. Sí. En la provincia de Buenos Aires 17 puntos más o menos entre los dos. Sí, sí. La elección terminó 30, 30,01. 30 contra 30 fue, pero ganó Esteban Bullrich. Por pocos votos, ¿te acuerdas? Exactamente. Ahora, aún perdiendo, se transformó en la electora ella, en la gran electora del espacio. Porque después dijo, a través de un tuit y un video que pasó entre el gallo y media noche, un sábado a la mañana, dijo, el candidato es Alberto Fernández. Sí. Aún perdiendo. Hay mucha gente en el peronismo que dice, Cristina, aún perdiendo el año que viene, gana. Porque se transforma en ella jugando, poniéndole el cuerpo en la persona que va a elegir, básicamente, al gobernador, ¿no? Sí. El otro tema es, ¿Macri juega o no juega? ¿Macri va a ser candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, sí o no? Si es por Jorge Macri, mañana. Mañana anuncia su candidatura. Si es Jorge Macri... No, no, no. Jorge Macri no. No, ya sé. Jorge Macri quiere que juegue. No, Jorge Macri quiere que juegue Mauricio Macri para defender su boleta. Jorge Macri es el primer ferviente defensor de la candidatura o impulsor de la candidatura de Macri el año que viene. ¿Qué pasa? No, Jorge Macri. No, Jorge Macri.